Me encanta el chacho, si, con cachinzo, los amos de swing, ahí Él me deja porque le contaron que tú y yo estamos saliendo Que tienen pruebas a firmar lo que vieron Aquella noche en Cimarron un beso de los dos Dile que fue una casualidad que no planeamos nuestro encuentro Que por los tragos tal vez nos dimos un beso Un beso que reconocemos pero nada nos pasó Habla con ella, dile que si me dejaba mi vida No veo razón para vivir si me olvida Tú eres su amiga, dile todo lo que pasó Dile por Dios, habla y le dile Que exageraron en lo que le dijeron Que no se ha ido y aquí estoy, que me muero Porque ya no quiere entenderme ni explicación Dile que por impulso mientras bailamos Pero inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma Porque ella es todo pa' mí, ella es mi luz y mi calma Háblale, 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 háblale muchacha Sabe que después de esa ocasión tú y yo jamás nos hemos visto Ayúdame para salir de este conflicto Que ya no creí en las promesas de mi corazón Tú llevas tanto tiempo conociendo lo que ha sido nuestra historia Si no se acuerda por favor que haga memoria Lo que he luchado por amarla porque triunfó en nuestro amor Habla con ella, dile que si me dejaba mi vida No veo razón para vivir si me olvida Tú eres su amiga, dile todo lo que pasó Dile por Dios, háblale y dile Que exageraron en lo que le dijeron Que no se ha ido y aquí estoy, que me muero Porque ya no quiere entenderme ni explicación Dile que por impulso mientras bailamos Pero inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma Porque ya es todo pa' mí, ella es mi luz y mi calma ¡Ay! ¡Sí! ¡Orgullo de su papá! Juan Ignacio, Lautaro y Ramiro Felipe y Augusto Evaluna y Lucía ¡Los queremos mucho! Habla con ella, dile que si me dejaba mi vida No veo razón para vivir si me olvida Tú eres su amiga, dile todo lo que pasó Dile por Dios, habla y dile Que exageraron en lo que le dijeron Que no se ha ido y aquí estoy, que me muero Porque ya no quiere entenderme ni explicación Dile que por impulso mientras bailamos Pero inmediatamente reflexionamos Dile que si yo la pierdo me quedo sin alma Porque ya es todo pa' mí, ella es mi luz y mi calma ¡Ay! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Por ti! Amor De pronto canto, será porque te amo Y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando No me comprendo, será porque te amo Canto tu ritmo y es pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estás ya al mundo, nosotros nos marchamos Si estás ya al mundo, será porque te amo Vuela que volverá, que no es difícil volar Vuela que volveré, al mundo loco de atar Sí, canto, canto por ti Por un amor que aparece, que nace y que crece Dentro y fuera de mí Vuela que volverá, que no es difícil volar Vuela que volveré, al mundo loco de atar Sí, canto, canto por ti Por un amor que aparece, que nace y que crece Dentro y fuera de mí Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando Si soy tu amigo, será porque te amo Si estamos juntos, no se ni donde estamos Que nos importa, será porque te amo Canto tu ritmo, y es pleno mes de enero Es primaveral, será porque te amo Si tengo miedo, será porque te amo Porque te amo, será porque te amo Vuela que volverá, que no es difícil volar Vuela que volveré, al mundo loco de atar Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece, dentro y fuera de mi Vuela que volverá, que no es difícil volar Vuela que volveré, al mundo loco de atar Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece, dentro y fuera de mi Vuela que volverá, que no es difícil volar Vuela que volveré, al mundo loco de atar Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece, dentro y fuera de mi Vuela que volverá, que no es difícil volar Vuela que volveré, al mundo loco de atar Si canto, canto por ti, por un amor que aparece Que nace y que crece, dentro y fuera de mi Vuela que volverá, que no es difícil volar Yo en el tejado, viento en el portal Y yo aquí, en esta soledad Cierro la ventana, está frío nuestro cuarto Y yo aquí, sin tener tu abrazo Loco por sentir tu cuerpo Loco por sentir tus besos Loco por tener tu abrazo Matar la nostalgia, y ese es mi deseo Vecino devora mucho, mi corazón está reclamando Necesito tu cariño y lloro como un niño Me estoy esperando Y cuando tú llegas, tiras la ropa mojada Quiero salvar tu alma ya, y tu cobertor Y cuando tú llegas, ya no te quiero perder Va a comenzar, va a caer El foral de amor Lluvia en el tejado, viento en el portal Y yo aquí, en esta soledad Cierro la ventana, está frío nuestro cuarto Y yo aquí, sin tener tu abrazo Loco por sentir tu cuerpo Loco por sentir tus besos Loco por tener tu abrazo Matar la nostalgia, y ese es mi deseo Vecino devora mucho Mi corazón está reclamando Necesito tu cariño y lloro como un niño Me estoy esperando Y cuando tú llegas, tiras la ropa mojada Quiero salvar tu alma ya, y tu cobertor Y cuando tú llegas, ya no te quiero perder Va a comenzar, va a caer El foral de amor Y cuando tú llegas, tiras la ropa mojada Quiero usar tu alma ya, y tu cobertor Y cuando tú llegas, tiras la ropa mojada Quiero usar tu alma ya, y tu cobertor Y cuando tú llegas, Austria Y cuando tú llegas, y tu cobertor Y cuando tú llegas, tiras la ropa mojada Solo tengo tiempo para seguir cantando las canciones bonitas Y cuando tú llegas,оз del corazón Y cuando tú llegas, tiras la ropa mojada para ti, una mancha negra de aceite en el agua, un pedazo de sal que amarga tu dulzura, pero te equivocas, tu crees que yo solo soy para ti, al ser igualito al amor que tenías, que quedaba en casa mientras tu salías, pero te equivocas, ay no te preocupes no soy un cualquiera, te sientes brillando cual collar más fino, yo me voy a Melo tal vez a Rivera, de seguro me espera algún amor divino, no, 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 no me compares con nadie mi amor, tenerte a ti ni me da ni me quita, yo sigo cantando canciones bonitas mi vida, no, 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 no me compares con nadie mi amor, no me parezco a ninguno ya ves, yo soy lo más lindo de hoy mamá. Ay, pasa lo que soy, tuve que hacer un pulso, pa' que vengas tu a arruinarme la vida, de abajo y luchando me hice pulso a pulso, pa' que vengas tu a dañarme la vida, no, 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 no me compares con nadie mi amor, tenerte a ti ni me da ni me quita, yo sigo cantando canciones bonitas mi vida, no, 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 no me compares con nadie mi amor, no me parezco a ninguno ya ves, yo soy lo más lindo de papá y mamá. Ay, ¿tú crees que yo solo soy para ti? Una mancha negra de aceite en el agua, un pedazo de sal que amarga tu dulzura, pero te equivocas. Tú crees que yo solo soy para ti, ser igualito al amor que tenías, que quedaba en casa mientras tú salías, pero te equivocas. Ay, no te preocupes, no soy un cualquiera, te sientes brillando, fue el collar más fino, yo me voy a Melo, tal vez a Rivera, seguro me espera algún amor divino. No, 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 no me compares con nadie mi amor, tenerte a ti ni me da ni me quita, yo sigo cantando canciones bonitas mi vida. No, 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 no me compares con nadie mi amor, no me parezco a ninguno ya ves, yo soy lo más lindo de papá y mamá. Llévala, llévala, llévala. Ay, pa' ser lo que soy, tuve que hacer un pulso, pa' que vengas tú a arruinarme la vida. De abajo y luchando me hice pulso a pulso, pa' que vengas tú a dañarme la vida. No, 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 no me compares con nadie mi amor, tenerte a ti ni me da ni me quita, yo sigo cantando canciones bonitas mi vida. No, 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 no me compares con nadie mi amor, no me parezco a ninguno ya ves, yo soy lo más lindo de papá y mamá. Que tiene la noche, cósmica virtud, que envuelve mi cuerpo de una mágica inquietud, que tiene mi gente, que tiene caracol, que tiene esa banda que te toca el corazón, tiene cuando suena una cadencia misteriosa y una cancioncita que se vuelve pegajosa y tiene una dulzura que se vuelve contagiosa, por eso mi nera cuando baila así que goza. Y que tiene la noche que a los hombres enloquece con los labios rojos esperando que lo besen, que tiene los hombres después en la mañanita, un amor que sueña desnogando margaritas. Que tiene la noche que a los hombres se enloquece Con los labios rojos esperando que lo besen Que tiene a los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshorrando margaritas Hay una ciudad que duerme en el sur Que esconde la fuente de la eterna juventud Que tiene mi gente que tiene este lugar Que tiene mi negra que no la puedo olvidar Tiene en sus ojitos propiedades milagrosas Y una cinturita se me antoja deliciosa Y tiene en la gran banda una cadencia misteriosa Y una cancioncita que se vuelve pegajosa Y que tiene la noche que a los hombres se enloquece Con los labios rojos esperando que lo besen Que tiene a los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshorrando margaritas Que tiene la noche que a los hombres se enloquece Con los labios rojos esperando que lo besen Que tiene a los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshorrando margaritas Que tiene la noche que a los hombres se enloquece Con los labios rojos esperando que lo besen Que tiene a los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshorrando margaritas Que tiene la noche que a los hombres se enloquece Con los labios rojos esperando que lo besen Que tiene a los hombres después en la mañanita Un amor que sueña deshorrando margaritas Que tiene la noche que a los hombres se enloquece Con los labios rojos esperando que lo besen Aló amor Estoy llamando con el corazón Vivo en el alma una confusión Mas yo preciso decir mil palabras Después de las seis Estar esperando en el mismo lugar Estoy loco por poder encontrar Otra noche de aventura Aló amor Estoy llamando con el corazón Llevo en el alma una confusión Mas yo preciso decir mil palabras Después de las seis Estar esperando en el mismo lugar Estoy loco por poder encontrar Otra noche de aventura Fui yo que me empecé esto como un juego Y termino apasionado Mi amor necesita de ti Te estoy llamando Te estoy llamando Tu amor dejó en mi tanta nostalgia Con su forma de entregar la pasión Tú le das maravillas, locuras a mi corazón Un beso y otra vez Me vuelvo a enamorar Tan solo una llamada urbana Voy corriendo hasta encontrar Un beso y otra vez Me vuelvo a enamorar Tan solo una llamada urbana Quedo loco por amar Aló amor Lo eres todo, todo para mí Eres mi vida y yo no sigo sin ti Yo necesito tanto tus abrazos Espérame Vamos juntos hasta nuestro lugar Para morir amando frente al mar Y susurrar mi vida Yo te amo Fui yo que me empecé esto como un juego Y termino apasionado Mi amor necesita de ti Te estoy llamando Tu amor dejó en mi tanta nostalgia Con su forma de entregar la pasión Tú le das maravillas, locuras a mi corazón Un beso y otra vez Me vuelvo a enamorar Tan solo una llamada urbana Voy corriendo hasta encontrar Un beso y otra vez Me vuelvo a enamorar Tan solo una llamada urbana Quedo loco por amar Vengo viendo hasta encontrar Estoy loco por amar Vengo viendo hasta encontrar Estoy loco por amar Algo amor ¿Quién pudiera olvidar tus besos lejanos? ¿Quién pudiera tener tu boca en sus manos? Confunden a mi razón Y opacan mi corazón ¿Quién soy? ¿Quién pudiera cerrar la puerta al pasar? ¿Quién pudiera matar el tiempo a tu lado? Y volver a nacer Y no desconocer ¿Quién soy? Volver a confiar en tus ojos En mi corazón Un cerrojo no quiero He intentado olvidarte He intentado olvidarte Juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte ¿Quién soy? Volver a confiar en tus ojos En mi corazón Un cerrojo no quiero No quiero He intentado olvidarte He intentado olvidarte He intentado olvidarte Juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte Y quién soy Y quién soy Y quién soy Cómo dejar de verte Como un abismo Si quisiera caerme Y volar perdido Cómo curar mi voz Cómo apagar Cómo apagar las llamas Del sol Cómo dejar de ser Lo que nunca he sido No puedo ser un héroe Si no es contigo Quiero perder el miedo Quiero mostrarme entero Y quién soy Volver a confiar en tus ojos En mi corazón Un cerrojo no quiero En mi corazón un cerrojo no quiero He intentado olvidarte Juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte Y quién soy Volver a confiar en tus ojos En mi corazón Un cerrojo no quiero He intentado olvidarte He intentado olvidarte He intentado olvidarte Juro que no puedo Solo volver a verte Cambiaría mi suerte Y quién soy Y quién soy Para decirte Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y así jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme el culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas cómo me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas cómo quieva el frío El sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Na, na, na Y aquí estamos con las canciones bonitas Para vengarnos de su engaño, amigo Sí Y déjala Que se mueva, se mueva Para gozar Quisiera hallar un amor Que me enamore de nuevo Y revivir la ilusión Que se murió De esa mañana que fuiste a mi puerta Y me dijiste que me has olvidado Y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tus sentimientos Y me lanzaste a este sufrimiento Y desde entonces ya no cae la lluvia Y desde entonces ya no tengo alma Y a cambio de que mi alma ha sido tuya De tu presencia yo no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te sientas la culpable Si no es tu culpa que no tengas alma Tú tal vez a ti te había pasado Y quisiste compensar conmigo El dolor que hasta ayer Te causó otro hombre Y te diría que ya no me duele Y sentirme el culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío El sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Na, na, na ¡Curaco! ¡Curaco! ¡Así! ¡Cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia de Colombia por! ¡Curaco! ¡Tiene que ser! Para gozar Me fui para el baile Con amigos me encontré Fuimos a tomar un trago Y maldiado me senté Al cabo de un par de horas Borracho yo me quedé Y ahora dime ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a mi mujer? ¡Ay, muchacha! Déjame, déjame, déjame entrar Es que vengo borrachón ¡Eh! Y es que vengo borrachón Y no me dejas pasar Y no me dejas pasar Solo sé que esta vez Ella me quiere pegar Ella me quiere pegar Si no me abres la puerta Me tiro pa'l corredor Si no me abres la puerta Si no me abres la puerta Me tiro pa'l corredor Así Y que siga la cumbia contable Para todos los amigos De Sonido Caracol ¡Vaya! Me fui para el baile Con amigos me encontré Fuimos a tomar un trago Y maldiado me senté Al cabo de un par de horas Borrachón Yo me quedé Y ahora dime ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a mi mujer? ¡Ábreme, ábreme, ábreme! ¡Ábreme, muchacha! Y es que vengo borrachón Y no me dejas pasar Solo sé que esta vez Ella me quiere pegar Y es que vengo borrachón Y no me dejas pasar Solo sé que esta vez Ella me quiere pegar Si no me abres la puerta Me tiro pa'l corredor Si no me abres la puerta Si no me abres la puerta Me tiro pa'l corredor Y es que vengo borrachón ¡Calipso! Te quiero amar toda la vida ¡Muchacha! ¡Huye! ¡Así! Otra noche que despierto Una almohada a mi lado Y tú no estás La pasión golpea en mi pecho Aumentando mi deseo Y te quiero encontrar Cada noche Cada imagen que yo tengo En mis sueños Tu amor siempre está Yo quiero vivir contigo Y ser mucho más que amigo Si todo te lo quiero dar Yo quiero estar Toda la vida Atado a tu corazón Quiero vivir Quiero soñar Y conquistarte con mi amor Te quiero amar Toda la vida Quiero vivir entre tus manos Y demostrar Que nuestro amor No es lluvia de verano Quiereme, quiereme, quiereme El amor que siento por ti No es lluvia de verano Muchacha Te digo Otra noche que despierto Una almohada a mi lado Y tú no estás La pasión golpea en mi pecho Aumentando mi deseo Y te quiero encontrar Cada noche Cada imagen que yo tengo En mis sueños Tu amor siempre está Yo quiero vivir contigo Y ser mucho más que amigo Si todo te lo quiero dar Yo quiero estar Toda la vida Atado a tu corazón Quiero vivir Quiero soñar Y conquistarte con mi amor Te quiero amar Toda la vida Quiero vivir entre tus manos Y demostrar Y demostrar Que nuestro amor No es lluvia de verano Si Llévame, llévame, llévame Llévame el pasito Yo quiero estar Toda la vida Atado a tu corazón Quiero vivir Quiero soñar Y conquistarte con mi amor Te quiero amar Toda la vida Quiero vivir entre tus manos Y demostrar Que nuestro amor No es lluvia de verano Que por las noches Se mete en mi cama Que merodea mis ojos Mis manos Mi cuerpo Ella es tan mía Mas cuando despierto Como quisiera encontrarla Pues toda la noche Sea dueño de mi alma Tan solo para preguntar Si me ama Voy a encontrar una mujer Que se aparece Si cierro los ojos Y aunque no puedo evitar De sentirla distante Ella es mi vida Mi amiga Mi amante Como quisiera escribirle Canciones bonitas Sin pedirle nada Yo solo quisiera saber Si me ama ¿Qué quiere de mí? De pronto aparece Si abro los ojos Ella se desvanece Si yo pudiera algún día De una lograr Que todo ese sueño Fuera realidad Y es que ella Entra en mi alma Y a mi tristeza Repone la calma Si ser feliz Es la pura verdad De la vida Tal vez sea ella El punto de partida Ven amor Pon tu mano Sobre mi mano Amame Quiero tu calor Mi corazón te espera No dejes que muera Con tus besos Sobre mi mirada Quédeme, quédeme mucho Amame Ven amor Conmigo a recorrer el mundo Quiero tu calor Escribiremos juntos Nuestra propia historia En una sola noche Hasta el final Quédeme, quédeme mucho Amame Música bonita para ti Solo para ti ¡Oye allá! ¡Sí! Voy a encontrar una mujer Que se aparece Si cierro los ojos Y aunque no puedo evitar De sentirla distante Ella es mi vida Mi amiga Mi amante Como quisiera escribirle Canciones bonitas Sin pedirle nada Yo solo quisiera saber Si me ama Él ¿Qué quiere de mí? De pronto aparece Si abro los ojos Ella se desvanece Si yo pudiera algún día De una lograr Que todo ese sueño Fuera realidad Y es que ella Entra en mi alma Y a mi tristeza Repone la calma Si ser feliz Es la pura verdad De la vida Tal vez sea Tal vez sea ella El punto de partida Ven amor Ven amor Pon tu mano Escribiremos Escribiremos juntos Nuestra propia historia En una sola noche Hasta el final Quédeme, quédeme, quédeme mucho Esperando por él Esperando por él Ella que sufre por él Y se olvida de mí Yo vivo sufriendo por él Ya que sufre por él Y se olvida de mí Si Y un abrazo grande A todos los amigos De la gran banda A través de una década De carceles bonitas Para ti Escucha Esta noche Di vueltas y vueltas Solo para encontrarte Pero siempre me vuelves la espalda Y de nuevo a su fin Así entonces Repito mil veces Yo tengo que olvidarte Y me marcho sin poder decirte Lo que siento por ti Si te pasa esta noche solita Me quedo amargado Si te pasa esta noche con él No consigo dormir Me paso la noche soñando Y me mata la pena No vivo sin ella Yo vivo sufriendo por ella Que sufre por él Y se olvida de mí Yo vivo sufriendo por ella Que sufre por él Y se olvida de mí Y de pronto Los amamos Si te pasa esta noche solita Me quedo amargado Y si te pasa esta noche con él No consigo dormir Me paso la noche soñando Y me mata la pena No vivo sin ella Yo vivo sufriendo por ella Que sufre por él Y se olvida de mí Yo vivo sufriendo por ella Que sufre por él Y se olvida de mí El invierno pasado La lluvia mojaba a la gente Los semáforos inteligentes Los semáforos inteligentes Controlaban solos la ciudad Mientras tanto viajaba contigo Jurándote cosas Como hacerte una choza en la costa Y dejar a tu antojo la mar El invierno pasado Pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba Mi guitarra escuchaba las olas Mientras tú Te mojabas el pelo Ni creí de un anciano hechicero Que por siempre dormirías Solo junto a mí Y ahora no sé Qué voy a hacer si tú no estás Me matará la soledad Porque no vuelves a intentar Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no cambiará Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar No vuelvas a marchar Sí Para que no vuelvas a marchar muchacha Oye Y esto es Calipso El invierno pasado Vuelve como foto a mi mente Y me arruina el invierno presente Pero a quién se le debe culpar Si acaso escuchas esta canción Me he comprado un Volkswagen Viejo y chico pero sé que cabes Por si un día quisieras viajar Nunca voy a olvidar Esa vez que juraste en la playa Que siempre dormirías en mi cama Y borracho vendí mi guitarra Y te compré unas alhajas de plata Y se volvieron negras Antes de volver Y ahora no sé Qué voy a hacer si tú no estás Me matará la soledad Me matará la soledad Porque no vuelves a intentar Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no cambiará Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día llegar Sin que te vuelvas a marchar La lluvia ya no cambiará No vuelvas a marchar La lluvia ya no cambiará La lluvia ya no cambiará Ay amor Me pides que te olvide Oye Calipso Así Y viendo mi felicidad Me alejo A petición de tu olvido Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuaje de tus besos Llevo por todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo Al tiempo que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo Dentro De mí Me marcho Me alejo Pero no te olvido Me voy Oye Oye Sí Porque te llevo dentro Muchacha Así Atendiendo a tu razón Me marcho Me queda solo Tu olvido Me voy Me dices Me dices que no te busque más Me alejo Me alejo Seguro de que te olvido No estoy Tatuaje de tus besos Llevo por todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy Me voy pero te llevo Me voy pero te llevo Dentro De mí Ay Como sufro mi amor Me pides que me alegre Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo Dentro De mí Tatuaje de tus besos Llevo por todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio Ver tus ojos Respirar tu aliento Me voy pero te llevo Dentro De mí Ponme una copa de más Se olvida la tristeza Y no nos da pereza Echarlo malo atrás Ponme una copa de más Parece que en la vida Mostramos la partida De nuestra identidad Con una copa de más Nos gusta dar la mano Sentirnos como hermanos Viviendo la amistad Con una copa de más A veces añoramos El beso que olvidamos Por no saber amar Para amar Para amar No hace falta El vino El amor Es un don divino Al amor Cuando está vacío No lo Llena una copa De más Para amar No hace falta El vino El amor Es un don divino Al amor Cuando está vacío No lo Llena Una copa De más Que bonito Ese piano Maestro Y con caracol Al tomar Una copa De más Por ella Si Con una copa De más Se olvidan Se olvidan Los rencores Alimentan Los valores Que tiene cada cual Con una copa De más Le damos importancia Al tiempo A la distancia Al mundo Al bien Y al mal Para amar No hace falta El vino El amor Es un don divino Al amor Cuando está vacío No lo Llena una copa De más Que bonita música Chica Caracol Caracol Para gozar El amor El amor Es un don divino Al amor Cuando está vacío No lo Llena Una copa De más Para amar No hace falta El vino El amor Es un don divino Al amor Al amor Cuando está vacío No lo Llena Una copa De más Estoy llegando A la locura Solo ella Está segura Afuera De su vida Ya le estoy Hoy Pero por mi libertad Puedo hallar La soledad Sé que cuesta Dominar Al corazón Pero no me entrego Más Y me alejo De ti Yo me alejo Ya fui Quiero la felicidad Y saber la verdad De quien gusta De mí Hay un remate De amor Quien da más Por este corazón Me ayude A volver A vivir Ser amor Y que sea De ti Hay un remate De amor Quien da más Por este corazón Me ayude A volver A vivir Estoy aquí Ofreciendo Mi remate Para ti Y esto es Camilson Si Oye Estoy llegando A la locura Solo ella Está segura Afuera De su vida Ya estoy Pero con mi libertad Puedo hallar La soledad Sé que cuesta Dominar Al corazón Pero no me entrego Más Y me alejo De ti Yo me alejo Ya fui Quiero la felicidad Y saber La verdad De quien gusta De mí Hay un remate De amor Quien da más Por este corazón Me ayude A volver A vivir Se enamor Y que sea De ti Hay un remate De amor Quien da más Por este corazón Me ayude A volver A vivir Estoy aquí Ofreciendo Mi remate Para ti Hay un remate De amor Quien da más Por este corazón Me ayude A volver A vivir Se enamor Y que sea De ti Hay un remate De amor Quien da más Por este corazón Me ayude Volver a vivir Estoy aquí Ofreciendo Mi remate Para ti Se fue quebrando De tanto llorar Pero una mañana Sin decirme nada Decidió volar Si Con todo el sentimiento Para ti Para ti Criatura De amor De amor De amor Tenía corazón De cristal Se le fue quebrando De tanto llorar Pero una mañana Sin decirme nada Decidió volar Estaba lleno De vanidad En el escenario Me veían cantar Entre los aplausos Se me fue olvidando Y la de de escapar Aquellos ojos Yo ya no sé A dónde miran Por quién suspiran A quién le calma La soledad Y sé si nunca Le hubiera dicho Tantas mentiras Hoy no estaría Pagando el precio De mi maldad Ay corazón Corazón de cristal Cómo me arrepiento De haber herido Con tanta crueldad Esos sentimientos Ay corazón Corazón de cristal Cuánto sufrimiento Porque la quise Y ahora no está Corazón de cristal Cuánto lo siento Corazón Pero si vuelves Aquí estaré Para jugarme la ropa Porque me arrepiento Corazón de cristal Para ti Tenía corazón Corazón de cristal Se le fue quebrando De tanto llorar Pero una mañana Sin decirme nada Decidió volar Estaba lleno de vanidad En el escenario Me veían cantar Entre los aplausos Se me fue olvidando Y la de de escapar Aquellos ojos Yo ya no sé A dónde miran Porque suspiran Aquí le calman La soledad Quizás si nunca Le hubiera dicho Tantas mentiras Hoy no estaría Pagando el precio De mi maldad Ay corazón Corazón de cristal Cómo me arrepiento De haber herido Con tanta crueldad Esos sentimientos Ay corazón Corazón de cristal Cuánto sufrimiento Porque la quise Y ahora no estar Corazón de cristal Sí Calipso Para gozar Fuye Está lloviendo Quieres dar un paseo Hasta casa Piensas tú Que me cuesta Mucho esfuerzo Ir del brazo contigo Caminar junto a ti Esperaba El momento de hablarte Y explicarte Eres muy importante Ciertamente amor Te agradezco Que existas Y te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y te tomo Poco a poco Hasta el punto Donde muere Tu deseo Más profundo Tan solo Las sombras Las sombras del silencio Te amo A quien me amado Quien te ha tenido No lo recuerdo Tú ya Yo quien me sigo Que es lo que he hecho Llévame 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 Suavecito Mi amor Si Románticamente Y tus ojos Y tus ojos Me sonríen Cansados Luminosos Mientras busco Tus labios Mis palabras Más que hablar Más que hablar Te suplicas Y te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y te tomo Poco a poco Hasta el punto Donde muere Tu deseo Más profundo Tan solo Las sombras del silencio Y las raíces De tu mundo Dan origen A mi mundo Si ahora Todo se me agarró Un pastel Y cuéntame De ti El cuento Más dulce Ha vuelto A mi vida Te amo Cuando tú Nublas mi mente Cuando ruegas Cuando sufres Y te entregas Tan solo También amo Esa lluvia Que cae sobre Los cristales Regalando Sensaciones A quien he amado Quien te ha tenido No lo recuerdo Ya Yo quien me he sido Que es lo que he hecho Ahí Antes de ti Seguimos gozando Caracol Así Qué bonito Tengo que decirlo Sigues en mi mente Eres el motivo De mirar Alegría No me lo esperaba Volver a encontrarte Así en tu cariño Yo no sé lo que haría Noto en tu mirada Me lo está insinuando Y tú haces de esta noche Nuestra noche más bella Lo siento en el alma No puede evitarse Es el sol eterno Que traerá el verano de amor Verano de amor Descubre tu piel Tu cuerpo el deseo Verano de amor Verano de amor Descubre tu piel Tu cuerpo el deseo Tú eres Y que siga la música Y el verano de amor Vamos ahí Vamos ahí Vamos allá Oye Amame de a poco Tómame en tus brazos Juro que esta noche Sentirás que te quiero Más después de amarnos Quédate a mi lado Y así enamorados Volaremos al cielo Noto en tu mirada Me lo está insinuando Y tú haces de esta noche Nuestra noche más bella Lo siento en el alma No puede evitarse Es el sol eterno Que traerá el verano de amor Verano de amor Descubre tu piel Tu cuerpo el deseo El verano de amor Verano de amor Descubre tu piel Tu cuerpo el deseo Es el sol Es el sol Pasito Qué bonito Ahí Llévala 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 para que goce Vaya Dice Verano de amor Verano de amor Descubre tu piel Tu cuerpo el deseo El verano de amor Verano de amor Descubre tu piel Tu cuerpo el deseo Tu eres Si Con calipso Con calipso Con calipso Así Dejando vivo y corriendo Calma ya mi soledad Hace tiempo que estoy sufriendo Hace tiempo que estoy sufriendo Merezco un poco de felicidad Todo lo que yo te he dado Eso si se llama amor Y lo que llevas a tu lado Está acabando con tu corazón Yo ya te dije lo que quiero Pero no desespero Desespero Ya no quiero otra madrugada fría No tristeza y si alegría Vive sin ti ya no es fuego ma' Y el amor no se implora Corazón que llora Cuando el amor te conquista Ya no hay que resista Y el corazón llora Vive sin ti ya no es fuego ma' Y el amor no se implora Corazón que llora Cuando el amor te conquista Ya no hay que resista Y el corazón llora Llora cada instante de placer Llora porque extraña tu querer Cada día de ti quiere saber Está necesitando tu querer Yeah, yeah De tanto amarla a usted Deja todo y ven corriendo Calma ya mi soledad Hace tiempo que estoy sufriendo Merezco un poco de felicidad Todo lo que yo te he dado Eso si se llama amor Y lo que llevas a tu lado Está acabando con tu corazón Yo ya te dije lo que quiero Pero no les espero Espero Ya no quiero otra madrugada fría No tristeza y si alegría Vive sin ti ya no es fuego ma' Y el amor no se implora Es tu corazón que llora Cuando el amor te conquista Ya no hay que resista Y el corazón llora Vive sin ti ya no es fuego ma' Y el amor no se implora Es tu corazón que llora Cuando el amor te conquista Ya no hay que resista Y el corazón llora Llora cada instante de placer Llora porque extraña tu querer Cada día de ti quiere saber Está necesitando tu querer Yeah, yeah Y de tanto amarla a usted Y de tanto amarla a usted Con calipso Ya no Si Gracias a ti mi vida Ahí Ahí te amé sin preguntarle al corazón Simplemente te vi Y me enamoré Descubrí en tu mirada Que eras la mujer Que Dios hizo perfecta Para hacer feliz mi vida Más apasionado en el amor Me sentí cuando tu boca dulce me besó No podía creer que ese hombre era yo Pero era verdad Ya eras toda mía Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida Con hermosos colores Gracias por sembrarme en el alma Nuevas emociones Gracias por hacerme escribir Más de mil canciones Y el mismo sol Puede brillar Como mi amor por ti Después de Dios Y mi mamá Yo vivo para ti Cada mañana Al despertar Siempre estaré ahí Seré tu ángel Quien te cuide Quien vele por ti Gracias por hacerme corregir Tanto se romperé Gracias por pintarme la vida Con hermosos colores Gracias por sembrarme en el alma Nuevas emociones Gracias por hacerme escribir Más de mil canciones Y estas son las canciones bonitas mi amor Con los amos de swing Mira que sabroso Siempre serás feliz, feliz, feliz Gracias por hacerme corregir tantos errores Gracias por pintarme la vida con hermosos colores Gracias por sembrarme en el alma nuevas emociones Gracias por hacerme escribir más de mil canciones Carajón, bonito Oye, quería tanto yo decirte que ya no te amo Que tu amor en mi vida fue tan solo un engaño Hasta cuando tengo que fingir Si mi boca muere de deseo por tus besos Quería olvidar tu amor en tan solo un momento Y nunca conseguí sacarte de mi pensamiento Cuando digo que no te debo amar Mi corazón me dice que olvide eso Es que tú tienes todo para apasionar No quiero que vaya a dejar un nostalgia aquí en mi pecho Ahora tengo miedo Ahora tengo miedo Tu amor llegó y me dejó sin salida Me hizo querer cuando ya lo quería Tu amor me hizo amar cuando decía no Y también pensar que tu corazón tiene ese gran amor Que yo soñé un día Y me encontró cuando yo me perdía Y me encontró cuando yo me perdía Creo que fue Dios que te mandó hasta aquí Para recomenzar y hacerme tan feliz Por toda la vida Quería tanto yo decirte que ya no te amo Que tu amor en mi vida fue tan solo un engaño Hasta cuando tengo que pedir Si mi boca muere de deseo por tus besos Quería olvidar tu amor en tan solo un momento Y nunca conseguí sacarte de mi pensamiento Cuando digo que tu amor en tan solo un engaño Cuando digo que no te debo amar Mi corazón me dice que olvide eso Es que tú tienes todo para apasionar No quiero que vaya a dejar lo tanque aquí en mi pecho Ahora tengo miedo Ahora tengo miedo Tu amor llegó y me dejó sin salida Me hizo querer cuando ya lo quería Tu amor me hizo amar cuando decía no Y también pensar que tu corazón tiene ese gran amor Que yo soñé un día Tu amor llegó cuando ya me moría Y me encontró cuando yo me perdía Creo que fue Dios que te mandó hasta aquí Para recomenzar y hacerme tan feliz Por toda la vida Que bonito Así Para gozar Te canta el chacho Sí Y estos son los amos del swing, mi vida Llévatelo Quiero imaginar que esta noche es de los dos Que entre tus brazos soy un prisionero de tu amor Déjame soñar Déjame soñar De vivir por lo que tú me haces sentir Tenía una herida el corazón La has sanado con tu amor En cada beso tuyo Se renueva la ilusión se renueva De querer seguir viviendo lo que por ti estoy sintiendo Quiero darlo a mi amor Quiero darlo todo yo Quiero darlo todo yo Quiero darlo todo yo Por este nuestro amor Te seguiré Y sé Voy a cambiarlo todo por tu amor También Las calles de tu mano Quiero recorrer Y solo queriéndote a ti Tan solo queriéndote a ti Te seguiré Y sé, escribirás tu amor en alguna pared Todo lo que mi alma lleva entregaré Y solo queriéndote a ti, tan solo queriéndote a ti ¡Sí! Yo recuerdo las calles de tu mano, mi amor Queriéndote mucho ¡Huye! ¡Así! Te digo Quiero imaginar que esta noche es de los dos Que entre tus brazos soy un prisionero de tu amor Déjame soñar que me llevas en tu piel Y de a poco me quemas porque es fuego tu querer Tú llegaste a mí y mi corazón Pudo al fin sentir lo que es el amor El que yo soñé, el que descubrí El momento en que yo te conocí Déjame soñar para así apagar un poquito más Esta sed de amar y poder decir que de sobrevivir Por lo que tú me haces sentir Tenía una herida el corazón La has sanado con tu amor Cada beso tuyo Cada beso tuyo se renueva la ilusión De querer seguir viviendo lo que por ti estoy sintiendo Quiero darlo todo yo por este nuestro amor Te seguiré Te seguiré Y sé Voy a cambiarlo todo por tu amor También Las calles de tu mano Quiero recorrer Y solo queriéndote a ti Tan solo queriéndote a ti Te seguiré Me cambiaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo fracaso Ya ves ¡Sí! Para todos los que querían seguir escuchando Le agregamos un ingrediente más ¡El sabor de caracol, señor! Me cambiaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo fracaso Pero todo fracaso ya ves Y no sé qué sería de mí Y si de nuevo cayera en tu trampa Poco a poco estaría muriendo Al quererte así Y te confieso Te confieso que fue para bien de los dos Que otro tonto pondrá Que otro tonto pondrá como yo a tu merced Hasta el último aliento Y lo que sí se siente Y lo que sí se siente y se siente cada día más Es el sabor de mi acordeón Con ese cuello Gozamos todo el tiempo ¡Echa! ¡No se confundan! Me cambiaste por nada Yo quería broncearme la piel Bajo el sol que tú simulabas Pero todo fracaso Pero todo fracaso ya ves Y no sé qué sería de mí Si de nuevo cayera en tu trampa Poco a poco estaría muriendo Al quererte así Te confieso que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de ti Sol negro Y yo que buscaba tu rayo Tan solo encontré un fracaso Sol negro Soñé tus caricias Y solo de ti recibí maltrato Adelante Que otro tonto pondrá como yo a tu merced Hasta el último aliento ¡Sí! Volvemos al pasito otra vez Para ti Mi sentimiento Esta canción Es testigo de nuestro gran amor Escucha Esta noche yo quisiera hablarte Saber si me extrañas tan lejos de mí Es tanto tiempo y hay que nos amamos Y al final te alejas No puedo fingir Que me duele la lluvia al caer Y a la vez como vuelvo a nacer Si el perfume que queda en mi cama Ya forma parte de mi ser Y comienzo a sentir que me abrazas Se vuelve tu vida tan llena de amor Y el momento que siempre soñaste Está entre tus manos Somos tú y yo Que si la lluvia quisiera volver Que si la lluvia quisiera volver Y colmillando mezclarse al caer Con tu amor me salvarías Despertaría entre tu piel Vuelve a vivir Vuelve a soñar Cada beso me lleva Cada beso me lleva Me mata y me vuelve a llevar A la historia final Cuando el mundo conspire Y ya nunca te vuelva a dejar Está bueno que escuches tu amor al hablar Y nuestro amor no se vuelve a evitar Vuelve a vivir Vuelve a soñar Cada instante vivido No es más que la felicidad Y la quieres probar Cuando estoy dentro tuyo Y te quedas sintiendo el calor Para marcharte y llevarte a tu piel Nuestro amor Al fin triunfará nuestro amor Las canciones bonitas salen del corazón Y como dices tu mi amor Y eso si está bueno Oye Te digo Cada abrazo en tantos caminos Es una promesa tan llena de voz Y cada beso entregas con el alma Cual si fuera el último instante de amor Te pido entre tanto dolor Que escuches a tu corazón Que regreses a mi vida Que te dio el más grande amor Vuelve a vivir Vuelve a soñar Cada beso me lleva Me mata y me vuelve a llevar A la historia final Cuando el mundo conspire Y ya nunca te vuelva a dejar Que está bueno Que escuches tu amor al hablar Y nuestro amor no se puede evitar Vuelve a vivir Vuelve a soñar Cada instante vivido No es más que la felicidad Y la quieres probar Cuando estoy dentro tuyo Y te quedas sintiendo el calor Para marcharte y llevarte a tu piel Nuestro amor Al fin triunfarando este amor Escucha tus sentimientos mi amor Y lucha por ellos Como yo por ti ¡Oye! Ay, como estoy sufriendo muchacha Calma Nunca oí consejos y me enamoré Yo a ras de suelo Y tú siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero Te gusta el dinero y la comodidad Por eso te alejas Y me dejas herido de muerte ¡Qué suerte! ¡Oro! Tú me has cambiado por oro Te has alejado de lo sentimental Por un trozo de metal Oro Soy el amarillo del oro Te gusto más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro Todo fue un cambio por oro Me has alejado de mis canciones bonitas Me has cambiado por unas pocas mujeres ¡Amor! ¡Amor! ¡Sí! Nunca oí consejos y me enamoré Yo a ras de suelo Y tú siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso te alejas y me dejas herido De muerte ¡Qué suerte! ¡Oro! Tú me has cambiado por oro Te has alejado de lo sentimental Por un trozo de metal ¡Oro! Yo el amarillo del oro Te gusto más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Y ahora tú te vas de mí ¡Oro! Todo fue un cambio por oro ¡Como sufro por ti! ¡Oye! Amor, no sabes que yo tengo una foto tuya Que miro todo el tiempo queriéndote para mí Las noches en que estoy perdido Solo solo con la luna Solo con la luna Llevo tu imagen y cada detalle donde voy Y es siempre así Y sigo mirando tus ojos Sin siquiera poderte tocar ¿Qué tal esta fotografía? Y es lo que yo quería Pa' poderte amar Sentir el sabor de sus besos Es lo que necesito y nada más Si pudiera transformar en vida Un segundo apenas mi deseo Sabrías la falta que me haces Y no estás ¡Qué bonito! Las noches en que estoy perdido Me quedo gozando con los amos del suiz Mi amor ¡Sí! A veces quedo tan ligado a la fotografía Que parece que hasta tu mirar Me está queriendo comprender Y un día pueda ser real Toda mi fantasía Y a tu lado en la fotografía Yo el día no aparecer Me detengo mirando tus brazos Nunca vi tamaña perfección Yo haría toda mi vida Pa' quedarme un día Con tu corazón Sentir el sabor de sus besos Es lo que necesito y nada más Si pudiera transformar en vida Un segundo apenas mi deseo Sabrías la falta que me haces Y no estás ¡Sí! ¡Sí! ¡Y estos son los amos del suiz, mi vida! Cuando no estoy contigo Me matan las ganas Me pone tan loco que no estés aquí Frente a ti ya la soy Tú eres la estrella La que inspira las cosas más bellas Contigo me siento feliz Para darte todo Lucharé Siempre entre tus brazos Estaré Para que comprendas Lo que yo Estoy sintiendo Que ni se te ocurra Ni pensar Que algún día te pueda Olvidar Toda tú eres parte de mi piel Amor eterno Yo perdí El tiempo que viví Sin ti Ya no habrá vuelta atrás Aquí Pero hemos de luchar Ganando el tiempo Y al final Los dos podremos recobrar Los sueños de vivir De soñar De volver a nacer Un eterno rival Ay, dame, dame tu amor Tu locura soy yo Si acaso pudieras mirarme a los ojos Poder entregarme una mirada de amor Ay, dame, dame tu amor Tu locura soy yo No dejes que muera tu mundo Y el mío Te mueres conmigo Y me muero por vos La fiesta continúa Con las canciones bonitas Muévete, muévete Muévete, muévete Muchacha Cuando no estoy contigo Me matan las ganas Me pone tan loco Que no estés aquí Frente a ti nada soy Tú eres la estrella La que inspira las cosas más bellas Contigo me siento feliz Para darte todo Lucharé Siempre entre tus brazos Estaré Para que comprendas Lo que yo Estoy sintiendo Que ni se te ocurra Ni pensar Que algún día te pueda Olvidar Toda tú eres parte de mi piel Amor eterno Yo perdí El tiempo que viví Sin ti Ya no habrá vuelta atrás Aquí Pero hemos de luchar Ganando el tiempo Y al final Los dos podremos recobrar Los sueños de vivir De soñar De volver a nacer Al vencer Un eterno rival Ay, dame, dame Tu amor Tu locura Soy yo Si acaso pudieras Mirarme a los ojos Poder entregarme Una mirada de amor Ay, dame, dame Tu amor Tu locura Soy yo No dejes que muera Tu mundo Y el mío Te mueres conmigo Y me muero por vos Y me voy Con el estilo más sabroso del mundo Para ti Oye Quisiera olvidarte Yo no sé Por qué Sufro y sufro Tanto sin saber Qué hacer Y aunque he durado Volverte a ver Sé lo que voy a hacer Con ti voy a enloquecer Quisiera olvidarte Y qué locura Pasar con tu casa Para hablarte Gritarme la cara Que ya no soporto Vivir sin amarte Quisiera olvidarte Y te lo juro Que sueño vivir Entre tus brazos Que tengo mi orgullo Pero solo quiero Vivir a tu lado Te digo Que esta noche Iré por la ciudad Verás En algún lugar Habrás de estar Quizás Entre la gente Te voy a encontrar Te voy a suplicar Que volvamos a empezar Quisiera olvidarte Y qué locura Pasar con tu casa Para hablarte Gritarme la cara Que ya no soporto Vivir sin amarte Quisiera olvidarte Y te lo juro Que sueño vivir Entre tus brazos Que tengo mi orgullo Pero solo quiero Vivir a tu lado Así Así Llévala 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 Así Amor Muévete 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 Oye Perro rico Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Y qué locura Pasar por tu casa Para hablarte Gritarme la cara Que ya no soporto Vivir sin amarte Quisiera olvidarte Y qué locura Que sueño vivir Entre tus brazos Que tengo mi orgullo Pero solo quiero Vivir Reaculando Para poder armar Esta canción Necesitaba una razón Para mi inspiración Alguien de qué pensar Algún recuerdo Alguna historia Un desamor Un sueño Una ilusión Y me acordé de ti Y solo pienso en ti Porque en mi mente estás Como la primera vez Tú vives en mis sueños Y el aire que respiro Está lleno de ti Porque siempre serás Mi motivo y mi razón Te doy todo mi amor Te doy mi corazón Y aunque el mundo se acabe Y la vida termine Te llevaré en mi pecho Tu nombre es mi tatuaje La marca del amor Para poder armar esta canción Necesitaba una razón Para mi inspiración Alguien de qué pensar Algún recuerdo Alguna historia Un desamor Un sueño Una ilusión Y me acordé de ti Y solo pienso en ti Porque en mi mente estás Como la primera vez Tú vives en mi sueño Tú vives en mi sueño Y el aire que despiro Está lleno de ti Porque siempre serás Mi motivo y mi razón Te doy todo mi amor Te doy mi corazón Que aunque el mundo se acabe Y la vida termine Te llevaré en mi pecho Tu nombre es mi tatuaje La marca del amor Te doy todo mi 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 amor